¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Qué bueno poder estar nuevamente un domingo escuchando la Palabra de Dios, el compartir. Qué lindo el compartir de Emi, ¿no? Y cada semana vamos conociendo a alguien, un hermano más, y escuchamos a Rubén, escuchamos a Miguel, ahora escuchamos a Emi. La verdad que es lindo, porque había cosas que quizás no conocemos de él, entonces está bueno esta entrevista y poder conocer cómo llegó a Cristo. Algo que me llama siempre la atención es pensar qué sería de la vida de Emiliano si él no hubiese conocido al Señor. ¿Qué sería de mi vida si yo no hubiese conocido al Señor? ¿Dónde estaría? La verdad que no sé, pero el Señor es muy bueno con nosotros y nos ha permitido conocerle, venirle a sus pies, poder estar congregándonos en esta iglesia. Así que damos gracias a Dios por eso. Estamos para estudiar la Palabra de Dios en el libro de Colosense. Venimos en esta serie completos, ¿sí? Entonces, vamos a leer el versículo que nos toca hoy. Está en capítulo 1. En el capítulo 1, versículo 15. 16 y 17. Solamente tres versículos. Dice, Y él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas por él subsisten. Pablo va a escribir esta carta sabiendo de que hay hermanos dentro de la iglesia que tienen conceptos cerrados acerca de quién es Cristo. y su enseñanza o la enseñanza o la creencia de estos hermanos es que Cristo era un ser superior a nosotros, las personas, pero no mucho más que un ángel. Lo ponían al nivel de los ángeles, pero de ninguna forma creían que Cristo era Dios. Ahora, Pablo se va a encargar, en estos primeros versículos, pero también en el resto de la carta, que de contestar una pregunta. Entonces, Pablo se encarga de contestar una pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Quién es Cristo? Pero, ¿qué les parece si dejamos este tiempo en las manos de Dios? Porque este es un tiempo donde Dios tiene que hablar al corazón. Y nuestro corazón tiene que estar ahí preparado como un buen terreno para que esa palabra llegue a nuestra vida y dé fruto. Así que, si usted está en su casa, quizás en el living, en la cocina, donde esté, vamos a hablar juntos. Dios, te damos muchas gracias, porque tú has dado tu palabra para que a través de ella trabajes en nuestra vida y como un espejo ella nos vaya mostrando. Te pedimos hoy que nos muestre, Señor, cosas que tenemos que arreglar en nuestra vida, aquellas cosas que no estamos haciendo y tenemos que hacerlas. Tú sabes mejor que yo, Señor, qué cosas tenemos que... cómo tú obras en nuestra vida. Te pedimos que lo hagas. Nuestro corazón está dispuesto y te pedimos que obres de acuerdo a tu voluntad usando tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Bien. Entonces vamos a leer. Dijimos que Pablo va a contestar una pregunta que es importantísima para la gente de Colosas, de la iglesia a la cual iba destinada esta carta, pero también es muy importante para nosotros. Entonces la pregunta es, y la voy a volver a repetir varias veces en el mensaje, es, ¿quién es Cristo? Y lo va a contestar de dos formas. En primer lugar, Cristo es la manifestación de Dios. Y él dice en el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible. Ahora, pareciera que acá hay un conflicto o algo que Pablo no se está expresando bien. Porque cómo ser la imagen de algo que no podemos ver, de algo invisible. ¿Podría un espejo reflejar algo invisible, algo que no se puede ver? Pero, ¿sabés? Él está diciendo una verdad muy importante. Hay cosas que nosotros no podemos ver. Pero, sin embargo, una imagen nos va a transmitir algo acerca de eso. Por ejemplo, el frío. ¿Quién me puede definir qué es el frío? A ver, ¿qué es el frío? ¿Qué es el calor? Se complica quizás tratar de explicar estos conceptos como el frío o el calor. Pero, sin embargo, una imagen nos transmite algo de lo que el frío es. Cuando vemos una persona gritando de frío, vemos que algo está sufriendo, quizás, y nos transmite lo que es el frío. Una imagen. Así con respecto al calor. Una imagen nos va a mostrar o nos va a acercar a la idea o al concepto de lo que es el calor. Ahora, en este caso dice que el Señor Jesús, que Cristo es la imagen de Dios. Que Cristo es la imagen de Dios. Vamos a un versículo. En Hebreos, capítulo 1. En Hebreos, capítulo 1. versículo 1, 2 y 3. Dice así. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todos y por quien, a sí mismo, hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Acá dice este pasaje que en algún momento Dios nos ha hablado a través de profetas. ¿Es así o no? Me imagino que sí, usted lo debe saber, que Dios nos ha hablado a través de profetas. Pero en un tiempo de la historia, Dios decidió manifestarse o mostrarse a través de una persona, que es la persona del Señor Jesús, a través de Cristo. Y dice el versículo 3 que Él, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de Dios. Vamos a intentar explicar esto con algunos versículos, por ejemplo, como Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios, dice el versículo de Juan, nadie le ha visto jamás. ¿Por qué? Porque Dios es invisible. A Dios nadie le ha visto jamás. Pero también en Juan capítulo 14, versículos 8 y 9, hay una escena donde Felipe está hablando con el Señor y le dice, Señor, muéstranos al Padre y creeremos. Y el Señor Jesús, el mismo Cristo, le dice, ¿cómo Felipe? Tanto tiempo estuve con ustedes y me decís, muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Jesucristo es la representación viva de Dios. ¿Cómo conoceríamos a Dios y su amor si no fuera a través de Cristo? Romanos dice que Dios muestra su amor a través de lo que Cristo hizo en favor de nosotros. ¿Cómo conoceríamos que Dios es justo? Que la paga del pecado tiene una consecuencia y que Cristo la pagó en la cruz si no fuera por la muerte de Cristo. ¿Cómo conoceríamos que Dios es vida si no supiéramos que Cristo resucitó desde los muertos? Que la tumba no le pudo retener. A través de la persona de Cristo Dios quiere mostrarse a nosotros, reflejarse. Por eso él es la imagen del Dios invisible. Pero en Juan capítulo 10 versículo 30 dice yo y el Padre uno somos. El mismo Señor dijo el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque yo y el Padre uno somos. Esas personas que estaban en Colosas negaban que Cristo era Dios y ponían a Cristo al nivel de los ángeles pero el Señor Jesús dijo yo soy el Dios yo soy Dios porque yo y el Padre uno somos. Primera de perdón el Evangelio según San Juan dice así en el versículo 1 quizás un versículo que hayas leído muchas veces dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios ahí mismo dice Juan él era el verbo Jesucristo y el verbo era Dios entonces pero también en el versículo 14 fíjense síganme dice así y aquel verbo fue hecho carne ¿ven? dijimos que el verbo era Dios pero acá en el versículo 14 para que no queden dudas dice y ese verbo ese Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria ahora ahora hay un versículo donde Pablo que no quiere dejar las cosas así nomás y que sean a confusión que quiere ser bien claro con la gente de Colosas le va a decir en el capítulo 2 de Colosense volvamos ahí tengamos presente que vamos a volver a Colosense todo el tiempo Colosense capítulo 2 versículo 9 para que no queden dudas Pablo dice porque en él habita ¿en quién? en Cristo porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad ¿ves esa palabra? que no hay margen porque dice toda la plenitud de Dios habita corporalmente físicamente en Cristo entonces él Cristo Jesús es la manifestación de Dios dijimos él contestaba a esta pregunta ¿quién es Cristo? la manifestación de Dios pero también si prestamos atención dice él Cristo es el merecedor de todos los privilegios sobre la creación él es el merecedor de todos los privilegios sobre la creación ¿por qué decimos esto? fíjense lo que sigue el versículo 15 1.15 y él es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda creación si buscamos en un diccionario esta palabra primogénito vamos a encontrar qué significa el que nace primero en mi caso en mi familia yo soy el hijo mayor el que nací primero ahora significa esto acá Pablo quería decir que que Cristo era el primero de la creación el primer ser creado vamos a ver vamos a tratar que la palabra de Dios nos enseñe acerca de esto vamos a buscar algunos versículos que tienen que ver salmo capítulo ochenta y nueve si usted tiene su biblia en su casa y quiere seguir los pasajes en salmo capítulo ochenta y nueve vamos a tratar de entender algo acerca de esta palabra primogénito y cómo se utiliza ochenta y nueve versículo veintisiete este pasaje está hablando de David y dice así yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra ¿qué dice el pasaje? Dios dice que yo le pondré por primogénito ahora quiere decir que Dios podía poner a alguien sabemos todos por la historia que David no era el primer hijo de su familia era el último hijo de su familia pero él le está diciendo Dios le está diciendo que le va a poner por primogénito como si lo ubicara en una posición diferente a la que él se encuentra porque esta palabra primogénito para los hebreos y para los griegos tenía que ver con la posición no tanto con la cronología de cuándo habías nacido si eras el primer hijo de tu familia o no sino con la posición que tenías lo entendemos mejor cuando vemos en hebreos que es Esaú ¿se acuerdan? hermano de Jacob vende su primogenitura él vende su primogenitura pero como como podría darse esto de vender o sea ahora yo le vendo a mi hermana ahora vos naciste primero que yo podría hacerse así de todas formas yo siempre voy a nací primero que ella y no podemos volver atrás pero que está diciendo Esaú porque él puede vender porque la primogenitura en el antiguo testamento y en el nuevo también significaba la posición de privilegio entonces ¿qué es lo que le vendió Esaú? le vendió el el derecho de reclamar la bendición y la herencia ¿ven? entonces ¿qué significa entonces primogénito en el libro de Colosense en la carta de Colosense? ¿significa que él nació primero? es el primero no significa que él tiene todos los privilegios sobre la creación que él tiene todo el derecho sobre esto y ahora vamos a ver por qué él es el que tiene todos los derechos por qué él es preeminente la palabra preeminente significa privilegio por qué él tiene todos los privilegios sobre la creación y acá vamos a ver en tres partes por qué él es preeminente pero por ejemplo le damos ahí Colosense capítulo 1 versículo 16 en el versículo 15 dice que él es primogénito de toda la creación ¿por qué? dice porque en él fueron creadas todas las cosas porque en él fueron creadas entonces la primera cosa por cual Cristo es preeminente o por la cual Cristo es tiene los privilegios sobre la creación es porque él pensó la creación en él dice la palabra fueron creadas todas las cosas él fue el creativo el diseñador de la creación el que pensó desde la eternidad cómo iban a hacer las cosas y cómo iban a tener forma las cosas en este mundo él fue el creativo de la creación ahora ¿se acuerdan? en Génesis capítulo 1 versículo 26 Dios hablando con quien dice hagamos al hombre desde la eternidad Dios pensando en la creación y diciendo hagamos al hombre hay algo que que realmente me golpea en el corazón cuando lo recuerdo porque Dios no es omnisciente Dios no lo sabe todo Dios no sabía cómo yo me iba a comportar cuando él me creara después de muchos años no sabía que yo no iba a buscarle que iba a tratar de rechazarle pero sin embargo Dios decidió crearnos igual qué maravilloso ¿no? esto no hace amarle más porque Dios aún conociéndome decidió crearnos igual acompáñenme por favor a este versículo que es muy importante primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 dice sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir la cual recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación presten atención ya destinado desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los postreros días él pensando la creación supo que nosotros le íbamos a fallar pero sin embargo él decide crearnos igual él decide crearnos a cada uno de nosotros y decide darnos la solución para ese problema que tenemos el problema del pecado porque él está inmolado desde el primer día y nadie lo obligó nadie me quita mi vida dice Cristo yo la pongo decido crearlo y aunque me defrauden decido ir a salvarlo y perdonarlo nuevamente que maravilloso que es Dios eso lo hizo antes de la creación porque él pensó la creación pero en segundo lugar él no solo pensó la creación sino que él produjo la creación dice el versículo 16 todo fue creado por medio de él él puso ahí su palabra para crear las cosas pero puso sus manos para formarnos a nosotros sacó un poco de polvo de la tierra y nos creó con sus propias manos Dios produjo la creación primera de Juan perdón Juan capítulo 1 versículo que ya leímos hace un momento dice primera Juan perdón Juan 1 dice él es el en el principio era el verbo el verbo era con Dios y el verbo era Dios este era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas todas las cosas fueron hechas por el verbo y quién es el verbo Cristo él fue el que produjo la creación cómo no va a tener todos los privilegios cómo no va a ser preeminente sobre la creación si él la pensó pero también la produjo la formó cómo no va a ser preeminente por sobre todas las cosas en el versículo 10 de Juan dice en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho él él nos creó cómo no va a tener la preeminencia por sobre todas las cosas pero número 3 ¿por qué Cristo es preeminente? ¿por qué él tiene todos los privilegios sobre la creación? número 3 dice el versículo 17 él es antes de todas las cosas y todas las cosas por él subsisten por él subsisten ¿qué te viene a la cabeza cuando creemos cuando escuchamos esta palabra subsisten? que de él depende de la existencia de todo lo creado creo que creo que es evidente para todos mucho más en este tiempo que nosotros no podemos cuidar de nosotros mismos estamos siendo atacados por un virus que no podemos ver tan frágiles somos de que estamos siendo atacados por algo que no podemos ni siquiera ver tan minúsculo y tan chiquito que puede terminar con la raza humana si no fuera porque Dios sustenta todas las cosas si pudiéramos alejarnos de la tierra muy muy lejos y poder ver el espacio y quizás la vía láctea de muy lejos y ver como todo gira alrededor del sol y que nada se choca entre sí ¿quién sostiene todo eso en su justa distancia a su tiempo y a su ritmo? ¿quién lo hace? es Dios quien sustenta todas las cosas dice Hebreos capítulo 1 versículo 3 que Él es la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra entonces Cristo ¿quién es? imagínense a Pablo contestándole a estas personas pensando que Cristo era alguien que sí tenía un poco de divinidad decía en aquel momento unas personas que se llamaban los arrianos que decían que dicen que son es una emanación de Dios Cristo pero Pablo quiere poner las cosas bien en claras y dice Cristo es Dios es la parte visible de Dios es lo que nosotros pudimos ver Cristo es Dios pero aparte Él es preeminente sobre toda la creación tiene todos los privilegios sobre la creación porque Él la pensó porque Él la produjo pero también porque Él la protege porque Él la protege decíamos que la pregunta que Pablo hacía era importante para la gente de Colosas pero también es importante para nosotros ¿quién es Cristo? en Mateo capítulo 16 el Señor Jesús va a hacerle una pregunta a sus discípulos y les va a decir ¿quién dice la gente que yo soy? y algunos van a contestar algunos o Celías el profeta una buena persona pero y enseguida el Señor Jesús le dijo pero vosotros ¿quién decís que soy? ustedes ¿quién dicen que yo soy? y esa es la pregunta que tiene que venir a nuestro corazón hoy Pablo nos contestó ¿quién es Cristo para él? pero ¿quién es Cristo para vos? ¿quién es Cristo para mí? porque esta pregunta va a cambiar muchas de las cosas que quizás hacemos y de cómo nos comportamos ¿quién es Cristo? ¿podés escuchar la voz de Dios ahí adentro ahí adentro tuyo diciendo ¿quién soy para vos? ¿quién soy? ¿soy una estampita? ¿soy una imagen? ¿soy a quien acudo cuando tengo problemas? ¿quién soy? ¿quién soy para vos? ¿podés ahí preguntarte y responder esta pregunta ¿quién es Cristo en tu vida? ¿Cristo es es tu salvador? la Biblia nos enseña que Cristo es el salvador del mundo y que nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados pero Dios cargó en Cristo todos nuestros pecados para que él nos pudiera dar vida y hoy pueda ser nuestro salvador ¿quién es Cristo para vos? ¿es Cristo tu salvador? si no lo es tenés que venir a él y tenés que decirle yo creo en vos creo que moriste en la cruz quiero que sea mi salvador pero también la Biblia dice que él por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos él murió en la cruz y quizás es tu salvador en esta mañana pero dice la Biblia que él murió para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos ¿quién es Cristo en tu vida? en Malaquías capítulo 1 versículo 8 el profeta va a confrontar a estas personas a los judíos porque les dice de esta forma él baja el mensaje de Dios al pueblo y le dice si yo soy vuestro padre ¿dónde está mi honra? y si soy señor ¿dónde está mi temor? si bien esta era una pregunta que era para el pueblo en un momento especial de la historia imagínense esa pregunta que es muy valedera para nuestros días hoy con lo que venimos hablando de quién es Cristo en nuestra vida ¿qué contestaste? contestaste que Cristo es tu padre ¿y dónde está la honra? ¿le estamos honrando como nuestro padre celestial? Pablo le va a decir a los filipenses en el capítulo 1 versículo 27 que nos comportemos como es digno que si decimos que somos hijos de Dios nos comportemos como hijos de Dios pero si es nuestro señor si en la respuesta ahí vos pusiste Cristo es mi señor entonces el señor nos pregunta ¿en dónde está mi temor? él es señor él es el dueño de nuestra vida ¿quién está tomando las decisiones en tu vida? ¿vos o el dueño o el señor de nuestra vida? voy a pedirte que cuando tengas oportunidad y si lo posible si está dentro de tus posibilidades hoy pudieras tomarte el tiempo para hacer dos cosas en primer lugar escribir en un papel ¿quién es Cristo? para vos y ahí poner Cristo es mi señor es mi padre ¿quién es Cristo? es mi salvador pero en segundo lugar porque eso va a traer consigo va a traer consecuencia de cómo tengo que actuar y quizás me dé cuenta uy pero yo no estoy actuando como un hijo de Dios y puedas anotar en ese papel ¿qué cosas tenés que cambiar para actuar como un hijo de Dios? ¿quién está teniendo las riendas de tu vida? ¿vos o el dueño si Cristo es tu señor? ¿quién está tomando las decisiones? quizás hay cosas que tengamos que arreglar ¿qué les parece si oramos? le agradecemos a Dios por lo hermoso que Él nos ha hecho nos ha hecho nos ha creado y nos está sustentando pero también en su gracia nos ha comprado y nos ha salvado de la esclavitud del pecado Dios te damos tantas gracias porque tu palabra nos muestra que Cristo es tu imagen y que Cristo es Dios mismo y que Él aún conociéndonos a nosotros aún sabiendo que nosotros somos pecadores decidió venir a morir por nosotros y hoy nos da la oportunidad Señor de poder vivir para ti ayúdanos a hacer los cambios necesarios en nuestra vida y te pedimos perdón por las veces que no lo hemos hecho gracias en nombre de Cristo Jesús te lo pedimos amén gracias a los que no lo hemos hecho Gracias.